Hola amigos, hoy os traigo a Hover, H-O-V-E-R, Hover, y se lo voy a dedicar a Elena. Elena, este vídeo, como lo prometido, es deuda, ahí tienes un juego estupendo, muy dinámico, distinto, una auténtica pasada. Gracias por ver el video. 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 El equipo nuestro se va a llamar De Chunkitos. De Chunkitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.